3, 2, 1, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila 4, 2, 1, everybody come on get 6, 3, 1, everybody come on 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!